El 11 de septiembre de 1973 El Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas Cerca de las 11 de la mañana, tanques y aviones de las Fuerzas Armadas, bajo órdenes del General Augusto Pinochet Ugarte, abren fuego contra el edificio presidencial El ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos, hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista, Salvador Allende ¡Viva el Palacio! ¡Viva los trabajadores!